De festival en festival nos vamos cruzando ¿Qué tal si cambiamos de escenario? Y por las esquinas a veces coincidimos No es nada casual Trabajamos en el mismo barrio Bajo la persiana Abro la ventana Ve y deshaz la cama Si te vienen ganas ¿Qué sabré yo de cocinas? Solo sé de comer solo Eso sí que entiendo Voy a ir a un estreno He reservado un asiento La pieza la llaman el regreso Suenan fuegos y cohetes Y conversaciones Como las de antes Bajo la persiana Cierro la ventana Cuélate en mi cama Esta madrugada No estás ya cansada De estar mal querida Hazme una llamada Entre bambalinas Las primeras filas Las primeras filas Son agradecidas Aplauden sin medida Sabes cuánto hacía que no sonreías O sea que no sonreías Se te DP識 facturé Boateldinara Podrano pasa Todo nos habían HitRA O sea que no sonreías O sea que no sonre Acostificado O sea que nosöta Gracias. 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 Gracias.